¡Un mono mágico! ¿Un robot de espaldas anchas? ¿Un chico verde que lleva leotardos? ¡Debéis de ser superhéroes! ¡Pero si habla! ¡Y mira qué gorro tronco me mola, mogollón! ¿Pero me querréis igual cuando yo, mojo yo-yo, creo un ejército de monos de batalla mejorados cibernéticamente? ¿Estás creando un ejército de monos? ¡Me flipa! ¿Podemos alistarnos en él? ¿Es cierto que sois superhéroes y que no combatís el mal? ¿Y encima queréis ayudarme? ¿Pasarme el día con un mono montando un ejército de monos? ¡Sí! ¡Ejército de monos! ¡Ejército de monos! ¡Ejército de monos! ¡Oh, no! ¡Sybor y Chico Bestia han caído en las malvadas tarpas de mojo yo-yo! ¿Quién ha dicho eso? Espera, ¿me has oído? Te oigo alto y claro, voz. Ah, ¿otra vez oyendo voces? ¿Es la voz enfadada, Robin? ¡Menos mal! ¡Las supernenas! ¿Quién son las niñas flotantes que combinan sus colores? ¡Las supernenas! ¡Exacto! ¿Cómo lo sabes? ¡La voz! ¡La voz! Venimos de otra dimensión buscando a un peligroso villano, Mojo Yo-Yo. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Vuestros padres están preocupadísimos! ¿Qué? ¡Ay, no tengáis miedo! Cuidaremos de vosotras hasta que mami y papi vengan a buscaros. ¡No necesitamos canguros! ¡Tenemos que detener a Mojo Yo-Yo! ¡Y yo necesito hacer los estrujes de vuestros mafletitos! ¡Veta! ¡Somos super heroínas, no bebés! ¡Lo pillas! ¡Soy cactus y estas son burbuja y pétalo! Bueno, yo soy chico y estos son choche y chapa. ¿Pero a estos qué les pasa? Raven, no gastes esas bromas. Sus cerebros aún están por desarrollar. No piran tu humor. ¡Me llamo Robin! ¡Robin! Estas son Raven y Starfire. Y... Espera, ¿dónde están Cyborg y Chico Bestia? Suministros armamentísticos el tanque encantado. ¡Jugk! ¡imbots eso! ¡Estoy castigo Brandao! ¡Lo Karton!